Antonia Ortiz Clavijo Antonia Ortiz es una persona que hace unos años tuvo un accidente de tráfico y a raíz de ahí, de ese accidente de tráfico, perdió la memoria, tuvo dos meses en coma y desde su perspectiva, por decirlo de alguna forma, desde su memoria que le iban contando las cosas, ha escrito, el motivo de esto es que ha escrito un libro real de su misma historia. El libro se titula Desde que puedo recordar y la verdad es que no me lo he leído todavía entero, pero sí casi la mitad, y el libro te pone el vello de punta. Es un libro, y así se lo dije yo a Antonia, porque Antonia colabora con la asociación, nos pidió colaboración al ser de las NAVAS de San Juan, pues evidentemente luego después a través también de una socia de la asociación, que es la presidenta de Mujeres Valientes, de Úbeda, pues la verdad es que hemos trachado una cierta colaboración y una cierta amistad con Antonia y desde la asociación vemos muy positivo esta historia, porque es una historia real como la vida misma y es una historia de superación. Y para ello, pues evidentemente el día 29 de octubre a las 11 de la mañana en la sala de interpretación de la minería, pues vamos a proceder a la presentación oficial del libro desde que puedo recordar. Yo, bueno, a Antonia le he dado mucho ánimo, porque la verdad es que es una persona, bueno, pues muy valiente. Ella está rehaciéndose como persona después de ese gravísimo accidente, esa superación que además, como hemos estado hablando muchas veces, hemos hablado desde la perspectiva de las ediciones conjuntamente con su superación y es ese esfuerzo diario de una persona que ha pasado por el infierno, que ha pasado por una catástrofe en su vida y se va rehaciendo. Y realmente es digno de mencionar, es digno de alabar. Antonia ya contará un poco sobre el libro, el porqué del libro. Y realmente cuando lo leáis, pues veréis que, bueno, que es un libro sencillo como la vida misma y lleno de palabras de superación, porque en definitiva lo que Antonia ha hecho a través de estos años ha sido superarse día a día y cada día en esta vida que es muy difícil, ¿no? Yo, sin más preámbulos, bueno, pues presento a Antonia Ortiz Clavijo, que es la autora del libro, desde que puedo recordar. Y para mí, el día 29 estaremos allí en la minería, en la cual intervendremos, bueno, pues yo como presidente de la asociación, Ana María López Lorente como directora ya técnica de la asociación y Antonia como autora del libro. Entonces, están invitados a toda la ciudadanía en general a este evento, que lo haremos, pues con mucho cariño, y donde, pues se procederá, digamos, a la venta de este libro y también, bueno, pues se aprovecha, ya que la autora la vamos a tener, a que lo firme con su puño y letra, dedicándoselo a las personas que vayan, ¿no? Gracias, Antonia, porque de verdad es que este libro nos sirve a nosotros también como terapia, ¿no? Como terapia para practicarla y pasarla a las personas con problemas de adicciones, porque en definitiva se trata de eso, se trata de superación, se trata de trabajar día a día, que no hay traba posible para que la persona pueda salir de lo que sea y tú eres un ejemplo a seguir. Estuve dos meses en coma y cuando me desperté de esos dos meses en coma, pues no recordaba ni quién era, ni quién era yo, ni quién era mi familia, ni nada de mi vida. Entonces, aquí cuento cómo volví a rehacer mi vida sin tener un pasado, sin tener un referente a base de cariño de la familia, que también cuento cómo ellos vivieron esa etapa conmigo. Y lo más difícil de todo fue perderme a mí misma. Perderse a uno mismo es muy difícil, pasa lo mismo que con las adicciones, también es una manera de perderse. Y también por un maltrato, también hay manera de que te anulen como persona. Creo que puede ayudar en mi manera de superar todos esos miedos, al enfrentarme a la vida, al enfrentarme al no saber quién soy yo. Eso en principio fue lo que más me costó. Y creo que con esto puedo ayudar a mucha gente, a mucha gente a encontrar su camino. Eso es lo que espero y deseo, la verdad. Bueno, creo que también puede hacer una labor para otra mucha gente. Se presenta el día 29 en el Paseo de Linarejo, en el antiguo muelle de carga de la Estación de Madrid. Y espero veros allí y, sobre todo, compartir mi experiencia con vosotros. Espero que pueda ser muy valiosa. ¿Cuánto tiempo subiste? Dos meses. Pero fue en coma. En coma. ¿Y la gente creo que iba a... No, no, no. Íbamos cuatro en un coche, dos parejas. Íbamos de estos fines de semana que dices, bueno, venga, vámonos a pasar el fin de semana a las lagunas de Ruidera, íbamos. No nos dio tiempo a llegar. Decidimos hacer una parada y nos dieron por detrás 150. Estábamos prácticamente parados. Entonces el coche nos arreó y el suyo se quedó parado, pero el metro se enganchó a hacer trompos y a mí me encontraron a 20 y tantos metros del coche. Yo salí disparada. Ya me encontraron sin conocimiento. Gracias también a que mi marido no perdió la conciencia, se dio cuenta de que me estaba tragando la lengua. Ahí fue... ese fue, creo que, el punto de que yo no me quedara allí. De que él supo reaccionar en ese momento. Y a partir de ahí me llevaron en el helicóptero a Toledo y en Toledo me tiré, pues, dos meses en coma. Y el hecho de presentarlo con Ana, ¿es porque, bueno, supongo que el mensaje es válido también para hacer a veces que yo hace nada más? Claro, claro. ¿A veces que te trae veces, aunque en tu caso no fue el accidente? No, 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 no tiene nada que ver. Yo perdí mi personalidad. Yo me vi en un... perdida. Y a ellos pienso que con el alcoholismo pasa igual, con las adicciones y con el maltrato, una manera de anularte como persona. Entonces, he vuelto a empezar a decir, bueno, ahora soy yo. Creo que escribiendo el libro me he encontrado a mí misma, después de 16 años. Una vez que he soltado todo lo del accidente, ha sido cuando he empezado a vivir por mí y a decidir por mí. ¿Cuánto ha sido? 16 años. Y me estoy encontrando ahora, imagínate. O sea, son las secuelas que han quedado llegando. Sí, sí, claro. Secuelas psíquicas, sobre todo. Sí. Físicas también, ¿no? No, físicas también, sí. Con una pierna me rompí el fémur por tres partes. Claro, a mí me operaron la pierna en Toledo por operar. Sí, según ellos, no iba a aguantar las 24 horas. O sea que... Las secuelas más grandes que me quedaron fueron en la pierna. Eso sí. Tuve que operarme cuatro veces después. Y luego, pues, con la memoria. Ejercicios de memoria, hipnosis... Eso fue una búsqueda constante de mí. O sea, porque después de esos dos meses tú me recordabas nada. Nada, nada. Ni mi infancia, ni me encontré con un marido que no conocía. A unos padres que no conocía tampoco. Y encima con una mujer en una cama de hospital sin identidad. Yo me conocí cuando me miré al espejo. Y dije, bueno, pues, esta es. Retirando por aquí, con una sonda por la nariz, con un catéter que me vería la presión en la cabeza. O sea que dije, bueno, soy un monstruo, pero bueno, esto soy yo. Y aquí cuento cómo reíste mi vida a raíz de todo eso. De olvidarse de uno mismo. Que es muy difícil, ¿eh? Muy complicado. Y a base de recuerdos de los demás. Porque ellos me contaban mi vida, pero desde su punto de vista de ellos. No de la mía. Ellos no me podían contar, pues, sentimientos. Yo sabía que veía a mis padres y yo los quería, pero... Yo no sabía qué tipo de amor es el que sentía por ellos. Y con mi marido me pasó igual. Yo sabía que tenía un sentimiento hacia él, pero no sabía definir qué tipo de sentimiento el que me unía, ¿eh? Eso lo he ido descubriendo después. Así que es una historia bastante dura. Así que es una historia bastante dura. Gracias.